¿Quieres entender la devoción o quieres conocer la devoción? ¿Quieres conocer la devoción? ¿Quieres conocer la devoción? Esa es una cosa. Entender la devoción es una cosa académica. Devoción significa aquello que está desprovisto de ti. Es una dimensión diferente de la inteligencia. Donde tu inteligencia ha florecido hasta un punto que tú entiendes. Si te has esforzado lo suficiente en tu vida, tú entiendes. Este cuerpo, este cerebro, este, solo puede hacer esto. Pero hay algo aquí que es mucho más grande que este. Si entiendes esto, no harás más y más de ti mismo. Vas a ser menos y menos de ti mismo cuando te conviertes en nada. Eres naturalmente devoto. La devoción significa que permites que la existencia fluya a través de ti. Permites que la gracia de la existencia fluya a través de ti. Intelecto significa que dividirás todo en un millón de pedazos y tú crees que has entendido. Entonces, no intentes entender. ¿Tú conoces esa última hoja? Esa hoja que solo surgió hace dos días. ¿Entiendes esta hoja? ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Por qué no estás graduada en ciencias? Estudia toda la maldita biología que hay en este planeta. Aún así no sabrás lo que es. Una hormiga que se arrastra ahora mismo delante de ti. ¿Entiendes esta hormiga? ¿Entiendes esta hormiga completamente? No. ¿Entiendes un solo átomo en esta existencia? ¿Incluso una partícula subatómica la entiendes completamente? Así que cuando te das cuenta que todo aquí está más allá de ti. Una hormiga, la forma en que está hecha, la mecánica de la hormiga. Solo observa esas ocho patas con cuánta eficiencia están caminando sin enredarse. Solo la parte mecánica de esto no eres capaz de entender. Deja los otros aspectos de ello. Así que si ves, todo está más allá de tu comprensión aquí. De una hoja, a un átomo, a una hormiga, a un átomo, a una partícula subatómica. Todo está más allá de tu comprensión. ¿No sería natural para ti que hagas una reverencia por todo lo que ves? ¿Crees que lo entiendes? Así que ahora tienes que tratar de entender la devoción. No puedes entender nada, pero puedes experimentar todo si estás dispuesto y abierto. La devoción significa que eres una puerta absolutamente abierta a la vida. Una vez que te identificas con tu intelecto, inmediatamente la devoción se ve como algo estúpido. Por supuesto, muchos de los devotos son estúpidos. O muchas personas estúpidas afirman que son devotos. Muchos idiotas en el planeta que están llenos de miedo afirman que son devotos. En India, se ha convertido en sinónimo de Vaya Bhakti. Eso significa que están pronunciando la palabra Vaya que significa miedo. Bhakti significa devoción. Están pronunciando estas dos palabras como si fueran iguales. Si estás con miedo, obviamente no hay devoción en ti. Si estás en devoción, simplemente no puede haber ningún miedo en ti. Simplemente no puede haber ningún miedo en ti si estás en un estado de devoción. Pero ahora la gente entiende estas dos cosas que son diametralmente opuestas entre sí como una cosa, porque es conveniente para ellos. Esto se ha convertido en el entendimiento normal. Porque todo tipo de idiotas, los más idiotas del planeta, afirman que son devotos. La estupidez no es devoción. La devoción es una dimensión diferente de la inteligencia. Que ha entendido que el intelecto es un instrumento limitado. Con esto no puedes captar el mundo. Expiende este intelecto a su límite y te darás cuenta claramente. Con esto puedes sobrevivir. Con esto puedes parecer inteligente en una fiesta de té. Con esto puedes ganar dinero. Con esto puedes encontrar un trabajo. Pero con esto no puedes captar la existencia. No toma mucho tiempo entender esto. Si entiendes esto, entonces naturalmente harás una reverencia y te convertirás en un devoto. No es un acto. Es la ausencia de tu basura. Eso es devoción. Cuando tu basura se detiene, la devoción es. La devoción no es un acto. Que si vas y haces puya en un templo, o rezas en una iglesia, o te pones de cabeza. Eso no es devoción. Están tratando de ser. Tratando de aumentar su devoción. La devoción significa que has visto las limitaciones de quien eres. Y has visto la infinitud por lo que es comparado a esto. Y esto parece demasiado pequeño. Demasiado minúsculo. Así que naturalmente serás devoto. No hay otra manera de ser. Entiendes, identificarte con la pequeñez de quien eres, es la única barrera que tienes. Y te volverás desprovisto de ti mismo. Cuando estás desprovisto de ti mismo, eres un devoto. No hay otra manera. No hay otra manera.